queridos amigos muy buenas tardes vamos a trabajar el día de hoy paréntesis anidados operaciones compuestas en números enteros cuando tenemos operaciones muy muy complejas donde hay paréntesis adentro de paréntesis adentro de paréntesis por ejemplo en este caso tenemos un primer nivel de paréntesis dentro de otro nivel de paréntesis dentro de otro nivel de paréntesis y al final vamos a tener que llegar a resolver la operación al nivel más simple cuando esto sucede tendremos que comenzar a trabajar desde el nivel más interior luego al siguiente nivel luego al siguiente nivel y finalmente tendremos todos los datos al mismo nivel a este tipo de operaciones se les llama operaciones con paréntesis anidados un paréntesis adentro del otro tenemos la expresión menos 6 multiplicado por una operación que está entre paréntesis y a esto le sumamos una operación que está entre paréntesis y en este caso optamos por simplificar el contenido de cada paréntesis si tenemos 2 menos 4 nos da menos 2 menos 2 más 3 nos da más 1 y en el otro paréntesis 5 menos 7 nos da menos 2 menos 2 más 6 nos da 4 positivo y entonces ya hemos simplificado lo que está entre paréntesis ahora nos toca al siguiente nivel al cancelar los paréntesis multiplicamos lo que esté delante delante del paréntesis menos por más daría menos 6 por una 6 más por más daría más 1 por 4 4 el 1 está ahí virtual invisible ahora nos toca simplificar estos dos números y en consecuencia menos 6 más 4 nos va a dar menos 2 aquí tenemos nuestro primer ejemplo el siguiente ejemplo consiste en una operación que está encerrada entre paréntesis pero dentro de ese paréntesis hay otra operación encerrada en consecuencia de acuerdo a lo que hemos explicado vamos a simplificar primero del paréntesis más interior saliendo de la saliendo hasta tener un solo número en ese paréntesis la simplificación del paréntesis nos da 9 pero todavía dentro del paréntesis ahora tenemos que simplificar multiplicando el signo que está delante de ese paréntesis por el signo del número que está adentro menos por más nos daría menos tenemos ahora la cancelación del paréntesis que está en la parte interior del primer paréntesis nos toca ahora simplificar ese paréntesis ahora que ya sólo tenemos números que suman restan ahora los restan ahora los datos que están dentro del paréntesis ahora los datos que están dentro del paréntesis están simplificados al máximo el resultado nos da menos 13 al resolver el paréntesis con el número que está adelante hacemos la operación de multiplicar menos por menos da más 4 por 13 nos da 52 y el número restante se baja ahora tenemos la operación entre dos cantidades positivas el resultado es 59 positivo nuestro siguiente modelo tiene un paréntesis que se extiende desde el 5 sigue 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 y termina hasta el otro 5 en el interior hay un paréntesis que hay que resolver y otro que hay que resolver más una multiplicación adicionalmente todo lo que hay que hacer en este paréntesis finalmente para cancelarlo tendrá que multiplicarse por el 4 y el resultado tendrá que operarse con el menos 3 al resolver 4 menos 2 nos da 2 positivo al resolver menos 3 menos 4 nos da 7 negativo ahora lo que debemos hacer ahora lo que debemos hacer ahora lo que debemos hacer para cancelar estos paréntesis es el primero multiplicarlo por el signo menos y el segundo multiplicarlo por el signo más del 6 hacemos la operación menos por más daría menos 2 más por menos daría menos 6 por 7 42 ahora lo que nos toca es simplificar el paréntesis el resultado se obtuvo de asociar los dos negativos menos 2 menos 42 nos da menos 44 y asociar 5 positivo con 5 positivo nos da 10 positivo menos 44 más 10 positivo tenemos menos 34 ahora nos queda multiplicar este resultado único por el 4 que está delante el resultado menos por más nos da menos 4 por 4 16 llevamos una 4 por 3 12 y una 13 menos 136 la multiplicación entre el 4 positivo y el 34 negativo ahora tenemos dos cantidades negativas las cuales se deben asociar y nos dan menos 139 siguiente resultado un poquito más complicado tenemos un paréntesis con varios paréntesis adentro y todo esto dentro de otro paréntesis finalmente todo lo que salga de ese lugar tendrá que ser multiplicado por el menos 7 entonces tenemos acá el 4 y el 5 todavía no se puede operar tenemos que simplificar lo que hay entre 6 y menos 3 sería más 33 positivo y luego operar esta multiplicación menos por más nos daría menos 5 por 3 15 y el 8 se sigue colocando vemos ahora que el paréntesis que seguía de los paréntesis que están en el interior todavía no se ha simplificado se tiene que simplificar el paréntesis que hay acá el 4 sigue ahora si podemos eliminar el paréntesis entre el 5 y el 3 más por más daría más 5 por 3 15 este ya está resuelto y luego el 8 positivo recordemos que debemos que debemos aprender todas las estrategias para simplificar una operación y aquí tenemos este 15 cancela este 15 positivo cancela el negativo y nos quedará adentro 4 más 8 ahora ya salimos al nivel exterior pero todavía nos va a quedar uno más el paréntesis que cancelamos anteriormente solo nos deja más 12 y ahora lo cancelamos con la multiplicación con el menos 3 menos 4 3 por más daría menos 3 por 12 36 tenemos el resultado y ahora tenemos que cancelar o eliminar o reducir lo que está en el paréntesis que nos queda 2 positivo menos 36 nos dará menos 34 y tendremos que operar todavía con el menos 7 resultado menos por menos nos daría más y el resultado numérico es tenemos 7 por 4 28 7 por 3 21 llevamos 2 23 este es el resultado de esta operación que nos quedará más 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 que